Bota Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Bota Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Políticas y Onda UNED. Bota Local se encuentra al norte, la frontera norte sería la cordillera de Tirarán, en la frontera del sur, colina con el cantón central de Punta Arenas y en el cantón de Esparza al este. Al oeste también limita con el río Aranjuez, más o menos, digamos, este cantón tiene una extensión de un poco más de 244 kilómetros cuadrados y bueno, su cantonato, o el inicio de su cantonato, se dio en 1915, mediante la ley número 42 del 17 de julio. Montes de Oro, digamos, se oficializó como el cuarto cantón de la provincia de Punta Arenas y a este se le adjudicaron tres distritos. La población de Miramar fue como la cabecera, fue como el centro, digamos, de Montes de Oro. Bueno, y es interesante porque generalmente las personas conocen más a Montes de Oro como Miramar, siendo esta la cabecera del cantón. Y los otros distritos, que serían que la Unión y San Isidro, se acomodaron ahí como los distritos hermanos del cantón, digamos, del distrito Miramar. Y, bueno, según los datos del INEC, en las proyecciones que presentaron la población, nos hablan sobre que la población total del cantón está más o menos por 16.395 personas, que se dividen en 8.778 hombres y 7.617 mujeres. Además, bueno, según datos del INEC, se estima que más o menos pueden haber unas 6.200 viviendas en ese cantón. Y generalmente tienen como la densidad de población, se estima más o menos que anda por ahí de 66 personas por kilómetro cuadrado. Ok, muchas gracias por esa información, Mario. Gracias, Mario. Creo que es una información nueva para muchísimas personas, empezando por el hecho de que conocemos escenas imaginarias costarricenses, ¿verdad? De que Miramar es igual a Montes de Oro y realmente es un cantón compuesto por tres distritos, ¿verdad? Como lo acabas de mencionar. Bueno, un gusto con todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Lebo Saborío, también estudiante de Ciencias Políticas, y es un gusto compartir ese espacio de conocimiento y diálogo en conjunto con todas y todos ustedes también. Bueno, analicemos el tema electoral. Un tema que creo que como personas que se forman en Ciencia Política, y además a la población costarricense también le encanta, digamos, cuando habla de elecciones, habla de sentimientos, de números, habla de proyectos y habla, al final de cuentas, de la variedad de miles de personas costarricenses. Y pues bueno, esas elecciones municipales del 2024 no van a ser la excepción ante ello. El tema electoral en Monterrey yo creo que es importante analizarlo y también es un caso muy único en Costa Rica, que no se repite en la mayoría de otros cantones. Por ejemplo, aquí como bien lo indica Mario también, si tomamos datos, de 2002 hasta el 2016 más bien, se ha dado una participación de un 55% en promedio del electorado en un cantón que está compuesto alrededor de 16.000 personas. Eso es bastante. Si consideramos que en el promedio nacional apenas participa un 27,5% de la población. O sea, las personas de Montesquieu ahora están doblegando un poquito más inclusive la participación que se da en Costa Rica. Eso es algo que, bueno, a mí me parece interesantísimo y es algo que también es muy revelador, ¿verdad? Sobre cómo participan esas personas, sobre cómo se ahorran los temas del cantón y además de eso sobre, bueno, el panorama que nos pinta de futuro en las elecciones, ¿verdad? Creo que también es importante ir analizando cómo ha estado la distribución del poder en el cantón. Hasta el momento se da una alternancia. Por ejemplo, si vemos desde el 2002, que es el dato que estamos manejando como límite, el Partido Liberación Nacional ha logrado llegar a la alcaldía y se ha logrado reelegir también en la posterior elección a esta. Sin embargo, tuvo un consejo municipal que estuvo dividido. Dentro de las cinco elegidurias que se escogen como propietarias en el cantón de Montedioro, han tenido una ruptura. Bueno, que en los periodos anteriores ha llegado también el Partido Unida Social Cristiana, el PAC e inclusive ha habido la inclusión de un partido político cantonal, que es el autónomo Oromontano. Después de esto, en las elecciones de 2016, se da una irrupción del Partido de Acción Ciudadana, que llegó a la alcaldía y también tuvo el chance de reelegirse. Entonces, claro, estamos viendo un comportamiento, ¿verdad? De que a menos a los alcaldes pasados del cantón de Montedioro les ha importado reelegirse, además de eso han tenido el chance, han tenido un callback político que les ha dado el soporte para poder hacerlo. Bueno, y bueno, el nombre de este alcalde es Luis Villalobos, que, interesantemente, también es una de las personas que no tiene el chance de reelegirse para este periodo electoral, por la ley que se aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, ahora tenemos un panorama político con nuevos actores, con un partido de Acción Ciudadana que, bueno, para estas elecciones ya no va a participar dentro del cantón de Montedioro y que, además de eso, va a tener que escogerse una nueva persona lideresa, ¿verdad?, dentro de este cantón, junto con las regidurías que componen el Consejo Municipal. Pues, bueno. Como lo que hablabas, digamos, de la reelección que tuvieron varios de los candidatos, está el caso también de Álvaro Jiménez Cruz, que fue el alcalde que estuvo elegido por Liberación Nacional y este alcalde estuvo del 2002 al 2016. Entonces, digamos, fueron tres periodos, digamos, en que él estuvo... Catorce años. Sí, es un alcalde que llevó bastante tiempo ahí y estoy seguro que tal vez si no hubiera pasado esta ley, viendo el comportamiento, digamos, del cantón y probablemente Luis Alberto Villarobos tal vez hubiera intentado, tal vez ir por una... Por una tercera. Por una tercera, exacto, exacto. Sí, esto es importante, digamos, y además de eso, ¿cómo se ha visto? Que, bueno, el Partido de Acción Ciudadana a nivel nacional ya también ha tenido como un debilitamiento, ¿verdad?, ya por cieners, en el periodo pasado, que era su gobierno, tuvo pocas municipalidades en los que pudo tener un gobierno municipal, pues bueno, ya en estos vamos a ver cómo se configura esto, tomando en cuenta que inclusive el actual alcalde se ha acercado a un partido político municipal a su apoyo, que es este Unión Ormontana. Aquí hay un detalle importante y me parece que es algo bastante vacilón, por decirlo de alguna forma, y es el hecho de que, por ejemplo, hay dos centros en Costa Rica que tienen un nombre parecido, que es Montes de Oro y Montes de Oca, y el gentilicio para Montes de Oca es monteoqueño, y el gentilicio para, bueno, Montes de Oro es oromontano. Entonces, claro, ¿verdad?, se te hace una ensala de frutas y se reúne mucha información, pero es un detalle que creo que es interesante y que, al menos, bueno, yo no lo sabía, y bueno, creo que también se puede aportar ahí un granito de conocimiento a las personas que nos escuchan. Pues bueno, me interesa también abordar contigo, Mario, cómo ha estado la oferta de partidos políticos para este periodo. Bueno, la política electoral no es ajena a las dinámicas que se dan a nivel nacional, y bueno, y viceversa, ¿verdad?, están muy entrelazadas y una afecta a la otra. Para este periodo tenemos una inclusión de nuevos partidos políticos nacionales, como lo son el PPSD, y también aquí Costa Rica manda. Uno afina gobierno y otro ya no tanto, bueno, te comentan por ahí en la Asamblea Legislativa. También hay otros que tratan de consolidar su participación, como el Partido Unidos Podemos, Nueva República, y pues claro, también tenemos a los tradicionales, ¿verdad?, como el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Además de esto, hay dos partidos políticos que tienen un caudal electoral importante dentro del cantón, como lo son el Partido Autónomo Oromontano, o el PAO, y Unión Oromontana, que es un partido que también está participando en esa contienda. Pues bueno, ya veremos cuál de esos actores es por el que se inclina la balanza para las próximas elecciones, y si quién va a tener la oportunidad de llegar a un espacio de abrigiduría, a las sindicaturas, o pues bueno, a seguir a la alcaldía, ¿verdad?, municipal. También, bueno, creo que es importante aprovechar para invitar al voto a las personas que nos están escuchando, más allá de un tema de abstencionismo, o un tema de afiliación política, es importante ser partícipes de la toma de decisión en nuestros barrios, distritos y cantones. A través de este voto es que podemos hacer que la mejor opción de la elección sea la que tenga la oportunidad de llevar y moldear nuevas realidades para las personas que habitamos en los cantones de Costa Rica. Y tal vez un datito pequeño, digamos, de lo que hablabas anteriormente, de la elección, digamos, de la cantidad de personas que votan dentro del cantón, que vos decías que es casi que el doble del promedio nacional, también es casi el doble de la provincia, digamos. Ellos en promedio, digamos, para la elección del 2016, tuvieron un 65.3% de participación, en comparación al 35.4% de la totalidad de Punta Arenas, digamos. Entonces votan casi que también el doble de la provincia como tal. Para este 2024 se estiman que hayan 10.984 personas inscritas en el padrón. Entonces, y bueno, esperemos que el cantón siga con este comportamiento que ha tenido durante las elecciones y siga aumentando la participación y bajando esta abstinencia, estas abstenciones. Sí, claro. Más allá, o sea, es que es un cantonio interesante analizar porque nos está dando cátedra, ¿verdad? A nivel electoral de qué es lo que se tiene que hacer en el resto de cantones, por ejemplo. Día, hay un abstencionismo que es bastante marcado, sobre todo en cantones que están dentro del área urbana de Costa Rica. Y pues bueno, ahí creo que es importante analizar qué es lo que se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, cómo actúan los gobiernos locales y cómo esto contribuye a la participación de las personas, ya sea a través de su voto o a través de los mecanismos que tenemos para incidir, ¿verdad?, como personas. Y pues bueno, ahora es importante también recalcar qué van a tener que solucionar y enfrentarse algunos de esos partidos políticos que van a llegar a la alcaldía municipal de Monteteoro. Bueno, yo creo que un tema que ha sido constante en el cantón es la creación de un nuevo centro de gestión de residuos o como lo llamamos comúnmente, un voto de basura, que las personas del vecino del cantón están en profunda oposición según lo que hemos podido investigar. Y ese es un tema que no es nuevo realmente, o sea, se lleva discutiendo hace más de 10 años la creación o no de un votadero de basura dentro del cantón de Montes de Oro. Es importante también señalar que ese no sería el primer votadero, sería un anexo o más bien una extensión de que ya existe por la limitación de vida útil que tiene el actual, ¿verdad? También se han dado audiencias en los últimos meses por parte de CETENA donde las personas vecinas se han manifestado con carteles, ha sido una participación importante. Creo que esta parte electoral también se refleja en otros espacios, o sea, se llenó un gimnasio de personas realmente que estaban presentes para dialogar y escuchar los criterios sobre la decisión que se tiene que tomar en el cantón acerca de este proyecto que se tiene. Y pues bueno, creo que a las personas que les va a tocar estar en las elegidurías e igualmente en la alcaldía les va a tocar posicionarse. Si están a favor o están en contra, si quieren, pues bueno, darle una continuidad a la iniciativa de este proyecto o realmente si se van a quedar apoyando a las iniciativas de las vecinas y los vecinos, como ha hecho la actual alcaldía. También otro tema importante a hablar es el tema de la tasa de mortalidad. Montes de Oro a nivel nacional tiene la tasa de mortalidad mayor. Y aquí me gustaría hacer un hincapié. Es la tasa de mortalidad mayor, pero no es la tasa de homicidios. Ahí hay una diferencia que es importante también. Claro, cuando hablamos de mortalidad, en el imaginario nuestro normalmente es como asesinatos y demás, ¿verdad? Pero por aquí va por un lado distinto. Entonces, claro, estamos hablando de un tema que es preocupante y en un cantón que sobre todo tiene poquita población. Y además de eso, se le va a tener que tomar atención para ver qué es lo que está pasando por ahí, pues bueno, cómo se puede gestionar. Además de eso, también tenemos el índice, vamos a ver, el índice de gestión que nos habla acerca de, bueno, que Montes de Oro tiene un cierto rezago. Este rezago se da sobre todo en el Distrito de la Unión. Y generalmente, digamos, en todos los aspectos que mide el índice de gestión municipal, el distrito de la Unión es el que está como en mayor abandono, por decirlo de esta manera. Claro, y eso abarca temas, tanto recolección y recibos, como bien lo hemos mencionado. Además de eso, la red municipal vial, que es un tema importante en los cantones, acerca de cómo está la infraestructura sobre la que transitamos todos los días las personas y las personas vecinas de los cantones. Y además de eso, también está el tema del acceso al agua, que afortunadamente es un derecho constitucional en nuestro país. Entonces, claro, ahora tenemos aquí un cantón que está realmente tocado por problemáticas que no son ajenas a los demás, pero tiene una incidencia que es importante tomar en cuenta para ver qué decisión van a tomar. Yo creo que, bueno, el escenario electoral para Montes de Oro es importante en este momento, por lo que ya hemos comentado, que no se puede escoger la alcaldía presente, que hay nuevos partidos políticos incidiendo por ahí. Y además de eso, que hay temas que son de inmediatos y la realidad es personas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tal nos pintan esas elecciones del 4 de febrero en torno al futuro que va a tener Montes de Oro, que es un cantón importantísimo, como ya hemos visto. Y, pues, bueno, yo creo que ya como tema personal, a mí se me ha hecho muy interesante el analizar este cantón. Creo que a través de esos proyectos hemos tenido la capacidad de ver más allá de nuestros cantones, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de Canal Desamparados y, bueno, Montes de Oro está como al otro lado, en realidad es de Desamparados, entonces es muy enriquecedor realmente conocer otras realidades que se vienen en este país, ver que si es un país pequeño, es muy mixto en cuanto a diversidad social y además de eso, es empaparse de lo que pasa en otro lado del país y empaparse también de nuestro territorio y ver cómo podemos escoger la mejor decisión para el futuro que vamos a tener, porque nos atañan, queramos o no lo queramos. Sí, claro, pues, bueno, yo creo que ya vamos terminando y más bien agradecemos mucho este espacio que nos brinda la UNED y a la Escuela de Ciencias Políticas y a la OVNA por permitirnos estar acá y, bueno, por acá podemos ir dejando, entonces, más bien, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y, este, hasta luego. Salud.